La India se acercó este lunes a la barrera de los 60.000 fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus, mientras el número de casos detectados continúa ascendiendo. Según los últimos datos de las autoridades indias, el país registró 941 muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando la cifra de víctimas mortales a 50.921 desde que el primer paciente con coronavirus fue detectado a finales del pasado enero. Los contagios en la India ascienden a más de 2.647.000, convirtiendo al país asiático en el tercero más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos y Brasil. El Ministerio de Salud Indio destacó que la tasa de letalidad sigue reduciéndose y hoy figura en el 1,92%. En la última semana, el país asiático ha reportado sistemáticamente más de 60.000 casos positivos diarios, el mayor número de infecciones del mundo. Como parte de la lucha en el país contra la pandemia, la India está desarrollando tres posibles vacunas contra la COVID-19, según el primer ministro Narendra Modi. Las vacunas aún están en diferentes periodos de prueba, según Modi, aunque aseguró que el país está listo para fabricar masivamente la que sea exitosa.